Música Que onda mi gente, sean bienvenidos a un nuevo videito para este canal Fíjense que por aquí andamos siempre recopilando navesotas Fíjense que este día le tocó el turno a un Mitsubishi Lancer que es versión estándar Fíjense que por aquí vamos a ir a grabarlo ¿Por qué nos van a decir ustedes? Porque fíjense que nos ha costado encontrar una versión estándar, vamos Solo automático Que son raros de encontrar Son raros de encontrar, muchachos Y fíjense que ya tenemos aquí en el canal Claro que sí, por supuesto, si quieren ir a ver un video de un Mitsubishi GTS Vayan a verlo, les vamos a dejar por aquí abajo en la descripción del video Y de Levo también Y de Levo también, men Ya vieron, va Así que vayan a verlo Pero este día nos vamos a acercar a grabar esa navesota Es un precioso modelo de mi buen amigo Y quédense muy pendientes, babos Miren si son nuevos y quieren suscribirse Se los vamos a agradecer muchísimo Así que espero que les guste este videito Y si les debo algún dato Pueden decírmelo con confianza acá en los comentarios ¿Verdad? Así que seguimos Quédense muy, muy pendientes Vaya mi gente Como ya se los mencioné El modelo de esta ocasión Es un Mitsubishi Lancer 2009 Pero antes de conocerlo Vamos a hablar un poquito de precios Cuánto cuestan estas navesotas acá en el país Y más o menos en cuánto andan los mantenimientos Así que si querés comprar una navesota de estas O estás interesado en comprar uno Quédate hasta el final del video Fíjense que si nos ponemos a investigar precios de Lancer usados El precio puede variar bastante Dependiendo el estado en que se encuentre Dependiendo el año y dependiendo la versión Por ejemplo Este 2009 se puede encontrar desde los 6 mil dólares Y si seguimos buscando Podemos encontrar de 6 mil 500 Y algunos por debajo de ese precio Teniendo en cuenta que son las versiones estándar Con respecto al mantenimiento Y refiriéndonos al cambio de aceite de motor Y el filtro Ronda los 65 dólares aproximadamente Dependiendo de la marca Y de igual manera El aceite de caja estándar Ronda los 60 dólares aproximadamente Relativamente económico Si nos podemos comparar con la caja automática CBT de los otros modelos Para mi en lo personal Es una nave muy muy bonita Lastimosamente ya no hay producción de esta navesota Así que acompáñenme a conocer Este modelo del día de ahora Vaya muchachones Miren por acá tenemos El modelazo del que les había comentado Para el video del día de ahora Miren Es nada más y nada menos Que el Mitsubishi Lancer 2009 Claro que sí Entonces vamos a hablar un poquito de ello Fíjense que Esta navesota comenzó Sus inicios Allá por el año de 1973 Si no estoy equivocado Si ustedes ven un dato erróneo Por aquí está un lugarcito Donde dice comentarios Donde me pueden corregir Claro que sí Pero bien Fíjense que Esta navesota comenzó Sus inicios en ese año Y fíjense que Fue creada prácticamente Para el segmento C De los sedanes Verdad Que es como Para que anden Las cuatro personas O cinco personas En su interior Cómodamente Su espacio ¿Verdad? Y nada más y nada menos Podemos hablar que hay montón Un montón de versiones Incluso Acá en el canal Ya hay varios videos De estas navesotas Pero porque hay otro Me van a decir ustedes Fíjense que cada uno Tiene Algo en especial Algo diferente Claro que sí Ya lo van a ver ustedes Ya grabamos Un Evolution Que por acá está apareciendo El enlace abajito En la descripción Y también está Otro que es versión GTS Ahora bien La diferencia entre Este que vamos a grabar acá Este es un estándar De cinco velocidades Más la retro Están la otra versión Que es la GTS Que es la versión 2.0 De motor 2.0 Y esta es la otra versión Que es motor 2.4 Ya ustedes se podrán imaginar Que es La diferencia ¿Verdad? Obviamente Tiene más potencia Pero Es un poquito más el consumo Ahora bien Se los mencioné Esta es la versión estándar Ya la vamos a conocer En el interior Y podrán ver ustedes Que es muy espacioso Muy chulo Muy cómodo Y es por eso Que creo yo Creo yo Que es uno de los carros Que se ven Bastante Día a día Acá en el país Porque Es confiable Y toda la cuestión ¿Verdad? Usted que tiene uno Cométenme aquí ¿Qué tal le ha parecido? ¿Qué tal son los mantenimientos? ¿Cuánto le gasta Para hacer el mantenimiento A estas navesotas? Yo creo que no es mucho ¿Verdad? Pero Si hablamos de este En especial ¿Por qué? Me van a decir ustedes Porque fíjense que Ahí cotizando Y ordenándonos Tratando de entender Un poquito Nos pusimos a investigar Y claro que sí El mantenimiento De la otra caja Que es La caja CBT Cuesta un poquito De más billuyo ¿Verdad? Obviamente Es más comodidad Y toda la cuestión Pero O sea Hay que pagar El precio ¿Verdad? Yo creo que Todos los vehículos Son buenos Y se les da El mantenimiento Requerido Perfecto Sorte 2.0 litros Y ronda más o menos Los 150 155 caballos De potencia Así de stock ¿Verdad? Así como salió de fábrica Solo con sus mantenimientos Nada de modificaciones Así como ustedes la ven Y hablando un poquito De historia Fíjense que hay motores Hay Lancer Perdón De este mismo Estilo Solo que En generaciones anteriores Desde la generación 1 Hasta la generación 8 Octava generación Como ustedes quieran llamarle Que fíjense que Hay motores Desde 1.3 litros Hasta 1.8 litros Que obviamente Son más económicos Más duraderos Por ustedes decirlo así Lo único que son Versiones GLX O son versiones de agencia Entonces Es rara vez Y poca vez Verlos en los países Porque no solamente aquí O sea Si usted se pone Indagar a investigar Es en toda Latinoamérica Desde que La marca japonés Llegó A Latinoamérica Claro que sí Porque Todas estas naves Se producían Solo en Japón Fueron creadas Para eso Entonces De esta naves Ronda los 150 Caballos de fuerza Creo que son suficientes Con todo el power Para andar aquí en el país Y fíjense Que son unas naves Muy confiables Ahí está 100% comprobado Más esta Que es la versión estándar No voy a decir Que tampoco las otras Sino que Las navesotas Quieren un respectivo Mantenimiento Así como Los otros Fíjense que En lo particular Me gustan bastante Estas navesotas Así que En los otros casos Que están las versiones GTS También podemos encontrar Un corazón Un motorzote De 2.0 litros Y está la otra versión De GTS Que podemos encontrar La versión de 2.4 litros Vaya muchachones Por ahí está Por ahí está El video De esta navesota Fíjense que A mí en lo personal Es uno de los vehículos Que más me gustan Siento yo que Tienen un estilo Bien bonito Y sin ponerle mayor cosa Creo yo que se ven chulos Claro ejemplo está En que andan Bastantes carros De esos De esa marca Bien arregladitos Y se ven bien bonitos Y no necesariamente Ponerle un montón De accesorios Bueno Ahí es el gusto De cada quien Para que se vea Chulo Pero para mí Siento que Con poquitas cositas Que se le pongan O que ande solo De chulada ahí Se ve chulo Fíjense que Es una nave Que se ve bastante 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 comúnmente Me van a disculpar Que no trabe En el país Y yo creo que Es por lo mismo Porque es bastante confiable Y todo eso ¿Verdad? Así que Déjenme aquí En los comentarios ¿Qué les pareció el videito? Si usted tiene Una nave de esas Puede comentarme Cómo le ha salido Cómo le ha funcionado Si usted tiene Un proyecto de esos Y quiere salir En nuestro canal De YouTube Puede contestarnos Así que Les dejamos Por acá este videito Muchachos Espero que les haya gustado Espero que les haya servido De información O de entretenimiento Así que Nos vemos en la próxima Y ¡Salud! ¡Salud! Subtitulado por star